no solamente ha condenado las mismas, ha expresado su absoluta solidaridad con las víctimas, ha dado por creíble estas versiones, ya que se trata de un diario que habría escrito el autor confeso de estos hechos y ha pedido perdón a la ciudadanía. Paralelamente, obviamente, su obligación, iniciar la investigación, a coadyuvar en el esclarecimiento, y para ello ha suspendido, no son cuatro, debemos corregir, Junior, son ocho los exprovinciales suspendidos, cinco que son exprovinciales sobrevivientes de la época del padre Pedrajas, es decir, han estado en diferentes momentos durante la misión que este sacerdote ha cumplido en Bolivia. Y tres de ellos son posteriores al fallecimiento del padre Pedrajas, dado que la denuncia dice que se habría encubierto ya que la compañía de Jesús hubiera tenido conocimiento de algunos de estos hechos en la función de algunos de estos provinciales. Esta investigación se va a realizar, obviamente, en contra de quienes han podido conocer esos hechos, o por X o Z circunstancias, han entrado en contacto con el conocimiento de hechos tan abominables, como usted lo ha dicho. Porque el autor confeso de los hechos criminosos ha fallecido en el año 2009, y obviamente es imposible sancionar a una persona fallecida. Para apoyar la investigación que se ha anunciado, se va a iniciar, nosotros hemos pedido al periódico El País, en realidad al periodista Julio Núñez, que es quien ha sacado la noticia, que nos proporcione el diario que habría dejado este sacerdote Alfonso Pedrajas. De acuerdo a lo que se ha sabido, por la propia publicación del país, en realidad se había mandado una copia en un CD, que lo habría hecho una persona vinculada sentimentalmente con el padre Pedrajas, al hermano del padre Pedrajas, y que éste habría hecho una impresión que quedó en el olvido, estamos hablando de esto en el año 2009, y que su sobrino Fernando habría encontrado en los últimos meses totalmente empolvado. Entonces, se supone que es una copia, nada más que tiene que mandar una impresión, una copia en CD, lo que fuera para que se inicie la investigación, porque se tiene que hacer con las víctimas. El propio diario El País ha revelado que ha tenido contacto con cinco probables víctimas que han dado su testimonio, pero que no han sido identificadas. En la denuncia que aparentemente habría llegado a Bolivia, no se da estos datos, solo se ha dado el dato de una persona que ha entrado en contacto también con el provincial de ese entonces, pero que no quiere ser identificada y no quiere colaborar. Entonces, se hace una investigación un poquito difícil si es que no tenemos ese diario en Bolivia. Esto para colaborar con las autoridades bolivianas. De igual forma, nos hemos comunicado con el Procurador General del Estado, nos hemos puesto a disposición de él para brindarle toda la información que sea necesaria y toda la que podamos obtener en este periodo que nosotros hagamos la investigación. Por eso es que se ha dispuesto la suspensión de los ocho exprovinciales para que no genere susceptibilidades y no se crea que alguno de ellos vaya a ser protegido. Todos están en la misma situación y si tienen que ser investigados, será a cargo del Ministerio Público que se desarrolle esta investigación. Doctora Zurita, ¿qué dice la Compañía de Jesús? Hay que esperar, dice usted, el diario de este sacerdote jesuita, Alfonso Pedrajas, que ha fallecido ya hace más de una década, pero que él mismo habría en sus últimos días escrito un diario revelando lo sucedido, los vejámenes, los abusos sexuales que se dieron durante su misión en Bolivia. ¿Ustedes esperan que se les envíe una copia del diario? ¿Cuál ha sido la postura de la Compañía de Jesús tras conocer este reportaje publicado en este periódico español? Sí, mañana nosotros estamos presentando la denuncia a las ocho de la mañana. Es la primera acción ya con miras a la investigación oficial que se vaya a realizar. No podemos esperar que llegue el diario porque eso va a ir por canales oficiales. Se va a iniciar la investigación con los datos revelados por el periódico El País. Obviamente contienen muchísimos más datos de la denuncia breve que habría llegado a la Compañía de Jesús el pasado año, en el mes de agosto, que no pudo generar una investigación profunda. Hoy se lo puede hacer, pero en todo caso las autoridades bolivianas, el propio Procurador General del Estado, ha anunciado ya que se está comunicando con el Reino de España para que a través de sus autoridades y sus representantes en Bolivia hagan llegar este documento. Con la información que se tiene en este momento, con algunos datos, los periodos en el que el padre Pedrajas cumplió misión en Bolivia, ya se puede dar inicio a la investigación y por ello es que se va a presentar la denuncia el día de mañana. Ustedes van a presentar, es decir, como Compañía de Jesús, van a presentar la denuncia. ¿Qué pasa con los ocho exprovinciales? ¿Van a ponerlos también a disposición de las autoridades pertinentes para que se lleve adelante un proceso de investigación? ¿La Compañía de Jesús ha pedido hoy perdón por todo lo que se ha conocido a través de este diario que ha sido reflejado a través de esta publicación internacional? Julio, efectivamente mañana vamos a presentar la denuncia como Compañía de Jesús y esta vez a cargo del provincial, el padre Bernardo Mercado, que es el que va a hacerse responsable por esta investigación y para coadyuvar la misma. Los exprovinciales suspendidos dependerán del Ministerio Público si serán ellos los investigados porque es a través de las revelaciones que hace el sobrino del padre Pedrajas, un señor de nombre Fernando, es que se va a saber a quiénes ha puesto en conocimiento de los hechos que dice él habría comunicado. Lo que nosotros sabemos inicialmente es que hay una comunicación a través de la página web de la Compañía de Jesús respecto de hechos, pero sin mencionar nombres, sin mencionar periodos, circunstancias, etcétera, para que se haga una investigación. Leitero Junior no somos nosotros quienes vamos a investigar, sino va a ser el Ministerio Público con la ayuda nuestra. Los provinciales responderán, obviamente, dentro de aquellos márgenes de la información que va a llegar si alguno de ellos hubiera recibido información que no se hubiera puesto en conocimiento del Ministerio Público. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Audalia Zurita, que es la abogada de la Compañía de Jesús. Se han referido respecto a esta publicación que ha provocado una serie de reacciones en las últimas horas en nuestro país y que tiene que ver con un diario que devela los supuestos vejámenes y abusos que habría cometido el sacerdote jesuita, el señor Alfonso Pedrajas, durante su misión en Bolivia. Gracias, doctora, por atender nuestra invitación. Muy amable. Mil gracias a usted, Junior. Cuánto guste. Muchas gracias. Vean ustedes, hicieron diálogo con la doctora Audalia Zurita, que es la abogada de la Compañía de Jesús, que se ha referido a lo sucedido.